Es complicado, pero tenemos las capacidades también nosotros para poder sacar un resultado positivo. ¿Cómo se encaran estos partidos? Se encaran con la mejor actitud, con las mejores ganas y como te digo, es un partido bravo. Sabemos también que es comunicaciones, pero sabemos que también Antigua tiene buenos jugadores y que podemos sacar ese resultado que necesitamos, que sean los tres puntos. Y justamente para llevarse esos tres puntos, ¿qué necesita Antigua? Estar concentrado desde ya, poder hacer un buen partido y aprovechar las pelotas que tengamos para meter gol y sacar esos tres puntos. ¿Partido clave en la temporada? Sí, ahí sí que es un partido clave para poder mantenernos ahí arriba y luchar en el primer lugar. Como te decía, va a ser un partido bravo, pero tenemos las capacidades para poder sacar el resultado. Luego este para un FIFA, ¿cómo se encuentra el equipo? Muy motivado, la verdad, muy motivado. Creo que hemos trabajado para este partido y nos hemos preparado bien y para encargarlo de la mejor manera. La última vez que ganaron fue en penales. ¿Crees que es buen momento para llevarse los tres puntos? Sí, como te decía, tenemos un buen grupo, buenos jugadores que sacamos la casta en estos partidos y así poder sacar estos tres puntos que necesitamos. ¿Dejarle un partido diferente contra tu ex-equipo? ¿Cómo focalizaste este encuentro? Sí, va a ser muy duro el partido. Creo que todos queremos jugar estos partidos, pero ahí sí que el técnico es el que decide. Y pues si toca mañana entrar, pues hacerlo de la mejor manera. En zona defensiva, ¿cómo ves? Sobre todo en los extremos de comunicaciones, ¿qué es de lo que más tienes que cuidarte vos como defensa? Sí, creo que son bastante rápidos, pero creo que está en uno creérsela, ser mejores que ellos y primero Dios nos va bien.